Realmente contentos porque es un año muy especial, lo dije en el discurso del 25 de mayo, Miramar cumple sus primeros 100 años de vida y va a ser un año muy especial y como lo decía vos en tu introducción, una de las subcomisiones del Centenario acaba de presentar el logo del Centenario, así que con una muy buena aceptación en nuestros vecinos y creemos que durante todo este año va a ser representativo para todos los eventos y fiestas y otras cosas que tengamos en el transcurso de los 100 años de Miramar. Realmente tuvimos un verano a pesar de la situación económica que estamos atravesando, tuvimos en porcentaje, fuimos el destino con mayor ocupación de la provincia de Córdoba, eso realmente nos permitió tener ese empuje de seguir trabajando, de seguir avanzando con eventos, estuvimos hace poco una semana con eventos náuticos, que fue la tercera fecha del Grand Prix del Litoral y el argentino The Optimus. Y está programado para las vacaciones de invierno una serie de espectáculos que arranca con mar chiquitos, que es ya típico de la región, se juntan todos los castillos infrables de la zona en un evento para un fin de semana de todos los chicos en las vacaciones de invierno. Y a la par de eso va a estar la segunda feria del centenario del libro, la segunda feria del libro, que creemos que va a tener gran éxito porque las editoriales ya han confirmado su presencia y esperamos una muy buena jornada para ese fin de semana del 13, 14 y 15 de julio. Eso es lo que está proyectado para las vacaciones de invierno. Y bueno, una serie de eventos en el marco del centenario, vuelvo a repetir, a pesar de esta incertidumbre económica que está viviendo, que nos afecta a todos los argentinos, pero con fe creo que tenemos la esperanza de contar con la gente de cercanía que nos va a venir a visitar a nuestra querida Miramar de Anceros. Hay eventos que estaban programados para junio, como la Fiesta de la Nutria, pero por razones de tiempo creo que la vamos a postergar. Se va a hacer la Fiesta de la Nutria porque es una fiesta muy emblemática de nuestra localidad. Creemos que posiblemente en agosto se realice. Las tres obras comenzadas, que son de gran importancia para la localidad, y luego hay algunas proyectadas como bacheos, algo de cordón cuneta, siempre siendo un poco austero por la situación que te comentaba al principio de regular los recursos del municipio porque está complicado por lo económico. Y al turista, al vecino, al vecino de Mortero, de la zona, que se llegue a Miramar, que se dé una vuelta los domingos, que los atardeceres son mágicos, la costanera, la gastronomía, que se dé una vuelta por Miramar que lo va a recibir con los brazos abiertos.